¡Suscríbete! No, veña, vamos, que seguro que no queda nada. No, veña, vamos. Ten que estar aquí al lado. Esto cambió mucho, pero seguro que ten que estar aquí cerca. Tengan seis. Bueno, tranquilo, que al lado de la playa ten que haber un afón. Este camino ya me sona más. O millo, o ano pasado, non estaba. Pero creo que detrás cae un camiño para ir a la playa. No estamos seguros de entrar ahí. Que si vamos, que non vai pasar nada. No. 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 No no. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abajo! ¡Pablo! ¡Pará! ¡Descrito ya Pablo! ¡En este cortello! ¿Pablo estás bien? ¡Pablo! 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 ¡Correde! ¡Pablo! ¡No te partas! ¡Pablo! 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 Cuidado si me presenta a vosotros a miña hermana. ¡Suscríbete al canal!